Tengo 25 años que la hice la primera vez y tengo 23 de hacerla. Dos años no habíamos podido vivir por culpa, digamos, no culpa, sino para lo que se dio con la epidemia, fue suspendida y cuando se fue el bajo aquí también, sí. Son los únicos dos años que no he fallado de 25 años, sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Él es Bernardo Céspedes Fonseca, tiene 63 años de edad y es vecino de la Suiza de Daniel Flores. Es conocido como el abuelo en el grupo de romeros de Pérez Celedón y cumple en la comisión organizadora una labor muy importante, pues es quien acompaña en el cierre a los peregrinos, por eso también lo conocen como el guayabero. La primera vez la hice por una promesa, una experiencia de un milagro, mejor dicho, entonces de ahí seguí yendo como agradecimiento y ahora lo tengo como la fiesta del año, lo que es la religión católica y creyendo tanto en los milagros de la Virgen de Los Ángeles, ¿verdad? ¿Cómo hace para desistir todos esos kilómetros? Bueno, ahí yo le digo a los compañeros, por mí, persona, que es fe, es fe, es proponerse uno a la fe y las fuerzas no sé de dónde salen, esa es parte de cómo resistir la romería, porque es durita, no es fácil, de todo tiene. La fe es muy importante y las historias que se conocen, afirma don Bernardo, son verdaderos relatos de vida. Es una fiesta y mientras Dios nos dé la voluntad esa de caminar, yo pienso que si yo puedo caminar y no voy un año, quizás, ¿qué voy a hacer? Me sentiría quizás todo un año aburrido o no sé cómo, pero la idea mía y la fe es que mientras voy a caminar, voy para allá. De su labor en el recorrido, ¿qué es lo que más le gusta? Lo que más me gusta es porque al ir atrás voy colaborando, que es un trabajo de la comisión, y va viendo uno lo que es la romería, lo difícil que es para algunas personas, ¿verdad? Son personas que no tienen, digamos, la experiencia y, digamos, ¿cómo le podría explicar? De lo que se trata, qué nos vamos a encontrar en camino, ¿verdad? Que tal vez personas que no caminan mucho, que van un poquito mal de salud, que hay tantas cosas, entonces eso es lo que me gusta a mí porque atrás de la cola eso es lo que vamos a ver. Son muchas las personas quienes hacen el recorrido, pero la fe es lo más importante. Por ejemplo, ahora estamos yendo estos últimos años entre 600 y 650 personas y podemos hablar que 100 de esas personas van sintiendo lo que es de veras una romería, lo que es el sacrificio y por eso es que yo digo que por fe es que se llega, porque uno cree que no van a llegar y sí llegan. Este romero se siente muy contento y espera que este nuevo año las cosas también salgan bien.